Tenemos en línea a Dulio Monti, que es Secretario General de la Unión Cívica Radical de esa provincia y primer candidato a legislador provincial en Rauzo. Hola, Dulio, Nico Yacoy en Ecomedio. Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, muy buenos días, Nico, para vos, para todos en los controles y en la mesa y aquí me están sintonizando la vez. Buenos días a todos. Dulio, che, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho un poco cortado. Yo te escucho perfecto. Bueno, ahí mejoró. Dulio, contanos un poco qué está pasando. Hace muchos días que están sin clases, ahora una escalada, bueno, en las medidas de fuerza de algunos gremios. Sí, la verdad que la situación de la provincia de Chubut es bastante compleja, producto de básicamente muchos factores, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos sufriendo nuevamente un paro docente por distintos motivos, de las discusiones salariales, de edilicias, laborales y demás. Pero bueno, viene de la regalata, ¿no? Porque, digamos, la situación docente, digamos, los últimos cinco años ya han tenido los chicos de nuestra provincia 200 días de clases, ha sido mucho. Tuvimos una carpa docente en el 2018-2019, apostada frente al Ministerio de Educación, por casi tres o cuatro meses de deudas salariales. Bueno, y así ha ido escalando y repercutiendo en nuestros chicos, en nuestra población educativa, que tras cartón, digamos, ha venido, ha sido golpeada a nivel nacional. También en Chubut tenemos algunas particularidades que han agravado esa situación, incluso la pandemia, ¿no? Sí. Que agravó mucho la situación. Ahora, sí, decime, decime. No, no, nosotros tenemos una provincia extensa, muy grande, y en muchísimos puntos de nuestra provincia existen las comunas rurales que no tienen conectividad, así que ni siquiera tenían grandes posibilidades de hacer clases online, los classroom, los famosos classroom. Así que la verdad que es una situación realmente preocupante, acuciante. La situación educativa, la de los jubilados también, tenemos una caja previsional que contiene a nuestros jubilados y a la población activa estatal. Dulio, en ese contexto, entonces, convulsionado, que preocupa pero que no sorprende, ocurre la carrera electoral. Contame cómo ahí están organizadas las distintas fuerzas y el calendario. Bueno, nosotros tenemos, a nivel provincial, se han adelantado las elecciones para el 30 de julio, se han eliminado las pasos en este momento, así que el 30 de julio va a ser la elección de gobernador, vice, por supuesto, diputados provinciales, y en un 95% todos los municipios han adherido al 30 de julio, básicamente por cuestiones económicas, ¿no? Y claro. Ahorrarle justamente a los municipios el costo de una elección desdoblada. Así que en un 95% es una localidad que es la de Río Mayo, que no se adhirió en el sur de nuestra provincia, en esto van todas también el 30 de julio. El resto sí. Perfecto. ¿Cómo van organizadas las fuerzas políticas? Hubo ahí una discusión muy fuerte, que casi parte en dos a la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿cómo quedó esa historia? Bueno, nosotros, básicamente, el Frente de Juntos por el Cambio está integrado por la Unión Cívica Radical y por el PRO. Bueno, obviamente que siempre dentro de un Frente Electoral ustedes saben que existen las discusiones políticas, las discusiones de programas de gobierno, todo tipo de discusión. Bueno, no estamos ajenos para nada en nuestro Frente Electoral, pero logramos hacer una sola lista de unidad, un gran cierre, todos juntos por el cambio. Así que estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo con un envión muy importante que fue el haberle ganado al justiciarismo en sus distintas vertientes la elección de medio de término para el Tribunal y Diputado Nacional, y eso a nosotros nos permitió romper un poco con la hegemonía de justiciarismo en sus distintas vertientes, y lo digo porque hoy Arcioni ha hecho un acuerdo con el Centro de Navador, con el Frente para la Victoria, con el justiciarismo tradicional, y van todos en un mismo frente que se llama Riva Segura. Se reconcilió un poco, Arcioni había sido, si querés, entre comillas, medio destratado por Alberto Fernández, nunca por Sergio Massa, ahora que Sergio Massa tiene otro predicamento, o no sé, aparece como recuperado en su relación con la fuerza nacional de ese espacio, ¿no? Así que por eso lo vuelve más poderoso. ¿Ustedes a quiénes presentan como fórmula, entonces, de unidad? Nuestra fórmula gobernador es Ignacio Torres, el actual senador, que es proveniente del PRO, y el radicalismo coloca el vicegobernador, que es Gustavo Mena, la verdad, que es un exdiputado nacional realmente tiene una trayectoria mostrada. Sí, 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 prolífero y con un foco muy fuerte en lo que es derecho constitucional, etc., hablamos con ellos varias veces, es una fórmula interesante. ¿Y vos, Julio, vas entonces como candidato a legislador provincial? No, 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 yo en esta oportunidad, justo en este momento me encuentro en el 52 aniversario de los bomberos voluntarios de la Ciudad Raus, que estamos acompañando a Damián Viz, yo voy a encabezar la lista de concejales de la Ciudad Raus, en un intento de reelección de Damián Viz, que por cierto le tocó asumir, Raus, recordemos, la capital de la provincia de Chubut, cuando asumimos en el 2019, nos encontramos con un Raus con tres meses sin referencia de residuos, sin servicios de transporte público, con tres meses de deuda de empleado salarial, con deuda a proveedores de más de 200 millones, por una comunidad chica de 50.000 habitantes, es una barbaridad, los servicios públicos colapsados, no había diálogo entre las instituciones, que un intendente ve que era el aniversario de bomberos, era casi hipotótico, bueno, todo eso se revirtió, y ahora vamos por el camino de las congregaciones, del gimnasio municipal de la ciudad, ya estamos en marcha con una nueva planta portabilizadora, porque durante otros años se cortaba el agua en distintos horarios del día para poder tener capacidad de recuperación. Julio, ahí nos queda claro entonces la propuesta, y también el escenario, me queda una última pregunta que te vinculo otra vez, o te trae otra vez al escenario nacional, y que es la siguiente, donde estás parado vos personalmente, o la UCRD del distrito, en, bueno, esta contienda que se está dando en el cuadro de precandidatos nacionales, ¿no? Están acompañando ahí a los precandidatos propiamente radicales, están pensando en otra cosa. No, nosotros, por supuesto que como radicales, nosotros hoy tenemos dos precandidatos, que es Morales, y que es, este, para fundamentos, y nosotros como radicales vamos a acompañar a nuestros candidatos, salvo que exista una cuestión de acuerdo, digamos, como puede darse, con otros amigos y sucesos en otros partidos, ¿no? Ah, clarísimo. Julio, éxitos con eso, y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse de la realidad de la provincia de Chubut, y un gran saludo a todos los amigos de Capital Federal. Un saludo grande. Es Julio Monti, que es secretario general de la Unión Cívica Radical en la provincia de Chubut, y nos aclaraba, candidato a primer concejal por Juntos por el Cambio en la ciudad chubutense de Rawson.